No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Fui al cajero, en realidad andábamos con mi marido, fuimos los dos a la tarde, tipo 5 de la tarde, no andaba nadie, no se veía nadie. Bueno, ingreso y justo cuando ingreso veo una bolsa, una bolsa que todos usamos para hacer compras, que estaba arriba, arriba apoyada de uno de los cajeros. Tenemos dos cajeros y uno que se utiliza solamente para hacer transferencias. Yo lo primero que pensé, alguien subió una bolsa de mercadería, nunca me imaginé que podría ser plata. Bueno, entonces me fui a ese cajero y mientras usaba el cajero miraba la bolsa para ver si podía ver algo. Bueno, antes de irme, bajo la bolsa y abro y me encuentro con esta cantidad de plata. Lo primero que dije fue, ¿quién se habrá olvidado? No lo podía creer, no podía creer sinceramente porque nunca me imaginé que alguien se podía olvidar una bolsa con dinero. Dije, bueno, ya está, me tengo que hacer cargo de la responsabilidad que en ese momento me tocó porque sabía que no podía dejar la bolsa ahí. Así que bueno, cerré la bolsa y salí, salí para afuera y afuera estaba mi marido en el auto y le comento a él lo que encontré. Mirábamos la bolsa por encima solamente porque no quería tocar mucho, sinceramente. Habían papeles adentro, sí, pero dije, bueno, si no hay datos de la persona, del dueño, no quería tocar mucho. Nosotros acá en la localidad de Los Menucos lo que hacemos siempre, cada vez que se encuentra algo o alguien pierde algo, vamos enseguida a la radio, a FM estilo de Hugo Muñoz, y él siempre pasa el aviso o los comunicados. Entonces no dudé, nos fuimos los dos a la radio y ahí en la radio contamos para estar de acuerdo los tres de la cantidad que había y el dueño de la radio me dice que él iba a publicar solamente que alguien encontró una bolsa, nada más que eso, porque al no tener datos no podíamos publicar. Y bueno, había pasado una hora aproximadamente que apareció su dueño, que es un comerciante acá de la localidad. Ajá. Así que bueno, por suerte no pasó nada, nada malo. Me contaba Hugo, el dueño de la radio, una cara de susto, no podía creer. Él dice que fue a hacer transferencias, al ser comerciante, él había comprado mercadería para su negocio y bueno, tenía que sí o sí girar esa plata. Cuando él estaba haciendo la transferencia, se le traba el cajero, se retira, olvidándose la bolsa arriba de uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.